Fue generado a través del Ministerio de Economía este proyecto para hacer que los, digamos, aquellos 650 millones de dólares que fueron repartidos, una parte para los municipios, otra parte para deuda, otra parte para la provincia, la parte que le toca a los municipios que sea permitido utilizarlo para gastos corrientes o para obras, ¿no? Posteriormente tendrán que rendirlos de acuerdo al uso que hayan hecho de ellos. Entendemos que es positivo para los municipios, pero también es positivo para la provincia. Este proyecto de ley en realidad vuelve como proyecto del Ejecutivo, pero ya la legislatura había aprobado por dos veces un proyecto similar, así que entendemos que no va a haber inconvenientes y que va a ser aprobado normalmente. No mentimos en absoluto y cuando decimos que no podemos es que no podemos y cuando tenemos la posibilidad de mejorar algo lo hacemos en forma inmediata. En el caso de los jubilados que cancelamos ayer para que hoy estuviera en el cajero, también tuvimos en cuenta, hay muchos de ellos que cobran en el banco en forma directa y si lo hubiéramos hecho el lunes hubieran estado hasta el día jueves sin poder cobrar sus valores en el banco por el paro bancario. Y con respecto a la policía, en aquel ingrato día que nos tocó vivir, estuvimos junto con el gobernador, nos consultó a los de economía si existía la posibilidad financiera de hacer frente al pago total de la policía. Revisamos las cuentas, vimos que lo podíamos hacer. Bueno, todo el gabinete estuvo de acuerdo en que fuera adelantado ese pago, así que fue una decisión del gobernador, acompañado por todos los que estábamos allí. Gracias.